...y la policía para coordinar el tema de la seguridad ciudadana. Se pedía avisa como alcalde, fue para coordinar como alcaldía y nosotros también como operaciones locales y responsables evitar el consumo de bebidas alcohólicas en el casco de los socorreros y pedir el apoyo de la alcaldía con el guardia municipal. Como hace 15 de agosto, tal vez se podría decir el compromiso de las bebidas y quizá en todos los puntos específicos que no haya exceso de consumo. Hay que evitar siempre esa oportunidad. Las bebidas y las cosas que nos llevan a hacer un mal camino y la alcaldía municipal local está realizando la alcaldía municipal para toda la responsabilidad para tomar coordinación con alcaldía y con la policía boliviana para pedir el apoyo realmente por la alcaldía municipal. En la red y o dos, y eso ofrecimos el resumen principal de la alcaldía municipal. Según el vicepresidente García, el número 5 y 6 de julio se legirá en forma consultada a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral. Norte Potosí, comité cívico de Belagua, desacredita a la alcaldía de los cívicos de Potosí y en coordinación con la vecina municipal. Provincia Lucía, con el 63% de votos, el Frente Distribuado, causado por Farno Ústica, ganó elecciones en la creación urbana de la provincia Lucía.